¡Vamos a poner en marcha el juego, amigos! Ya están jugando en la Ciudadela, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Tiro. A ver quién se acerca para la descarga. Allí va Buzzi, el centro al área, Chacana, que no puede dominar, le queda el rebote. Captura Ponce, otra vez el número 4. Allí va el ex Estudiantes, viene la pelota al área. Corre el número 11, Castellano, se va hasta el fondo. No puede con el Suso, el centro. Gol, gol de San Martín de Tucumán, Chacana. Pero me parece que la terminó empujando uno de Gimnasia. A los 13 minutos de juego, abre el marcador San Martín, Chacana pone a los santos tucumanos, arriba. Allí viene el nuevo centro, el rebote. Que viene, ahora Castellano manda al centro. Y el cabezazo de Gudiak. Aquí se viene Ponce, viene el centro. De primero, travesaño Gudiak. Se ha salvado Gimnasia. Decía que se habla un poco más y por eso también el diálogo entre motos. Ahí va, pasa. Y el disparo desde afuera del área. Captura y gana Chacana. Y se viene San Martín de contra por el segundo. Corre por el sector izquierdo de toda carrera. Castellano se viene por el medio a Gudiak. Va a venir el centro. Va a Gudiak. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín. Lo hizo Iván a Gudiak. San Martín se pone arriba. Dos a cero. No lo festeja por su pasado en Gimnasia. Ahora, el santo tucumano le gana dos a cero a Gimnasia. El tiro lo hizo a Gudiak. Y se viene la contra. Son dos contra uno. Esto puede ser el tercer gol de San Martín. Allí corre Chacana. Por el medio está solo Buzzi. Solo Buzzi. Solo Buzzi. Solo Buzzi. Solo Buzzi. ¡San! La saca. Se viene San Martín una vez más con Buzzi. Allí corre hasta el fondo. Se va Buzzi. Es Chacana. Y ahora viene el centro a Gudiak. Le perdonó la vida a Gudiak de Gimnasia. Es en contra de Gudiak. Y a los dos minutos, centro de Buzzi. Y cabezazo de Iván el Terrible. Ley del ex por dos. Gudiak marcó el golpe de knockout. De entrada en el complemento, sentenció el 3 a 0. Después el partido transitó por un trámite, por supuesto, lógico. De un rival goleado. De uno que ya sacaba tres puntos o tres goles de ventaje. Que sabía que tenía el partido en el bolsillo. De uno que ya sacaba tres puntos o tres.